La verdad que con un poco de ansiedad, como todos acá, sabemos que es un partido muy importante, un clásico, pero bueno, queriendo que sea el día del partido para que podamos estar en la cancha y poder conseguir un buen resultado para que nos ponga más arriba en la clasificación. La verdad que lo veo un partido muy importante, como dijiste antes, que es un clásico, que es un rival que le queremos ganar de toda la vida. Como todos los partidos, le preguntamos a ellos. Sí es un partido importante para nuestra confianza, para nuestra cabeza y creo que por eso nosotros sentimos que es tan importante, pero no define nada. La verdad que me preguntaron en general quiénes venían, quiénes estaban convocados y me decían que querían que me vaya bien a mí, pero no a mis compañeros, no a la selección. Un poco de sensaciones encontradas tenían. Pero nada, en general eran preguntas a ver quién estaba convocado y cómo pensaba yo que se iba a dar el partido, más que nada de eso. No, no, la verdad que no aposté nada con ninguno porque en realidad como ninguno de los chicos está convocados, no aposté con nadie y tampoco ellos quisieron hacer apuestas, así que se ve que no le tienen mucha fe a su selección. Gracias. Gracias. Gracias.